...avanzando hacia la moneda. Por supuesto que hará declaraciones del presidente de la Cámara. ...de la presidencia de la presidencia del día de mañana. Correte, correte un poquito, por favor. Listo. 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 ...de la presidencia del presidente de la Cámara. Pero si está acá, el general. General, ¿qué le parece el caso del finismo político que se está dando en Chile? General, en todo caso, un saludo para el pueblo argentino en su voz. Usted quiere estar amistoso, por favor. Bueno, bien, un saludo cariñoso y afectuoso de un chileno al pueblo argentino. Es una muy fraternada. Le doy un abrazo, un afecto, un cariño. Que siempre lo teníamos. Sabemos que usted es sincero. Muchas gracias. El general está aquí, le saludamos de Argentina. ¿Usted alguna vez estuvo en la provincia de San Juan? Hubo una delegación de la escuela de policía que fue muy bien recibida. Por usted de aquí ya hay grato recuerdo. Sí, efectivamente, fue muy agradable para nosotros recibí la delegación de policía de San Juan. Yo no he estado en la provincia, algún día espero eso. A veces las fricciones se producen entre gendarmería y carabineros. Y en el problema limítrofe, ¿cómo vamos a actuar de aquí en adelante, las dos fuerzas? Estamos totalmente trabajando en consenso, hemos firmado protocolos. Si hubiera alguna falla humana, se hubiera falla humana solamente. ¿Usted lamenta que no haya mucho consenso a nivel poblacional, tanto en Argentina como en Chile, para este acuerdo? No me pronuncio porque viene llegando un viaje extranjero que se convierte en realizarlo mejor. Le agradece a Argentina, General Están. Muchas gracias. Gracias a usted. Hola. Hola. ¿Qué tal, señor? ¿Cómo va? Muy bien, gracias. Mira, Gallo, le saludamos de Argentina. Yo creo que hay alguna oposición parlamentaria a... Sí, ¿todo bien? Adiós. Sí, sí, sí. Gracias. 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 Señores, a que brindemos por la República Argentina y por su presidente, don Carlos Raúl Menos. Gracias. 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 Eso es desarrollo, de crecimiento, de felicidad. Yo los invito a levantar las copas para que brindemos por Chile, por Argentina, por nuestros pueblos. Gracias. 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 Bueno, ¿para qué me pregunto una cosa que hay usted la sabe? General, que en Argentina se dice que usted no está de acuerdo, General Chet. General Chet, por favor. En Argentina dice muchas cosas que nos son chicas. General, ¿qué opinas usted? General, ¿qué opinas usted? General, ¿qué opinas usted? General, ¿qué opinas usted? ¿Usted está de acuerdo? ¿Usted está de acuerdo, por favor? Ya le vuelvo a decir. ¿Está de acuerdo, general? Déjenme pasar. Estén trabajando todos. Vamos, vamos, vamos. ¿Con el tratado? Voy a hacer, pues. Yo llego hasta el tratado en el 84. Ahí se acabó para mí. ¿No está de acuerdo, entonces, con este tratado? General, ¿qué opinas? General, ¿qué opinas de la visita que se ven en el país? General Pinochet también en el reporte de... General, ¿qué le parece la visita al presidente Mene? ¿Qué le parece la visita al presidente Mene? Yo acabo de ir a decir que yo no le voy a recordar. Yo soy un hombre que me olvido de las cosas. Yo no tengo respuesta a la comunidad, pero aquí, yo no tengo respuesta a la época. ¿Y tú como buen gesto de paz en la seguridad del tratado? General, ¿y tú como buen gesto de paz en la seguridad del tratado? Oye, por favor, deje. ¿Por qué no nos corremos? Porque los gorilas que tiene al lado están molestando a la prensa. Si no, sería todo tranquilo. Este gorila que está acá, este señor que está acá, y este otro gorila... ¿Eh? Animal. ¿Y cómo están empujando? ¿Animales? ¿Por qué no podemos preguntar? ¿Por qué no podemos preguntar bien? ¿Dónde está usted, señor? ¿Dónde está? ¿Dónde está civilizadamente? Ya, pero, entonces, ¿qué estamos pasando, joder? Estamos en carajo, miren ahí. ¿Para dinero, por favor? ¿Qué pasa? ¿Diganos qué dicen de la... Ya, suelte este, ya, miren. Está rompiendo la máquina. Animal. Está rompiendo la máquina. Carabinero. ¿Quiere cómo sufre? Miren, miren. Terrible. ¿Te le dicen esta brutalidad, pues, de la prensa? Claro. Claro. Esta es la prensa libre. La prensa libre. Así como lo tratan. Porque son antidemocráticos. Esta es la manera de la fuerza. Esta es la manera de la que nos tratan. ¡Miren! ¡Miren! ¡Lamentable! ¡Publica la verdad, carajo! ¡La verdad! ¡Mienta, la verdad! ¡Lamentable! ¡Lamentable! ¡Esta es la verdad, esta es la verdad de Pinochet! ¡Mirá! Me rompieron los anteojos Pero todos, todos nos han maltratado ¡Esta es la verdad! Es que es completamente lamentable Esa es la democracia Por favor, es mala educación directamente Es mala educación Venimos a trabajar Hay un ambiente de confraternidad El presidente Elba y el presidente Mene Queremos hacer una pregunta civilizadamente Al general Pinochet Y parece que eso es imposible Vive en otra época este hombre ¿Qué fue lo que ocurrió? Por favor Está a la vista lo que pasó